Bienestar Único tiene un invitado que ya es parte de la casa y que por supuesto trae este tema tan interesante y tan importante como es el emprendimiento. Conmigo, Edgardo Ochoa. Bienvenido otra vez, Edgardo. Qué bueno tenerte. Gracias y un saludo a toda la audiencia ya de casa que ha venido siguiendo esta secuencia de programas y espero que le esté dando mucho valor a lo que estamos trabajando, ¿no? Claro que sí. Lo estamos comunicando con ustedes. Entonces, Edgardo, las tendencias que tenemos de esto del emprendimiento. Estábamos hablando de las redes de mercadeo. Cuéntame un poquito más cómo es que la persona, qué son los detalles que la persona tiene que tener en cuenta para hacer un emprendimiento inteligente y orgánico, como le llamas tú. Bueno, hay una cosa bien importante cuando estamos haciendo referencia al emprendimiento y a las redes de mercadeo. Ok. Toda persona que está haciendo una red de mercadeo es un emprendedor. Es un empresario independiente. La gente no está acostumbrada a eso. Hemos hecho mucho énfasis y hay que hacer bastante énfasis en la educación. Sí. Porque usted está entrando ahora a ser su propio jefe. Así es. Y usted siempre tiene que evaluar a partir de allí porque no tiene nada que ver con redes de mercadeo. Tiene que ver con hacer su propio negocio. Exacto. Si usted no se despierta en la mañana y no va a trabajar, nadie lo va a llamar. Exactamente. Nadie lo va a regañar. No le van a cortar las horas. O sea, el problema que tenemos cuando nos hemos educado para el emprendimiento, para ser empleado, es cuando nos toca emprender. No tenemos los hábitos correctos. Así es. No tenemos ninguna de esas preparaciones, sobre todo para la gente que es mayor de 40 años. Así es. Los muchachos jóvenes, mal que bien se están adaptando porque todos lo están aprendiendo. Aunque algunas estructuras formales educativas no te enseñan el emprendimiento. Sin embargo, ya cada vez más hay más información acerca de eso. Yo necesito entender, número uno, que yo soy un empresario, soy un emprendedor y soy un negocio independiente. Ahora, en el caso de las redes de mercadeo, primero, todo en la vida es una red. De hecho, la red que produce más dinero en el mundo, nadie es dueña de ella. Se llama la internet. Claro que sí. Nadie es dueña de la internet y todo el mundo hace dinero de la internet. En consecuencia, ya las redes son más obvias al momento que estoy haciendo cualquier tipo de emprendimiento. Vamos a llevarlo todavía más básico. Usted va a hacer una fiesta de 15 años, el matrimonio. ¿A quién va a llamar? A su red inmediata. Y de esa red le va a poner otro filtro a esa red. ¿Quién me cae bien? ¿Quién no me cae bien? A esta no. ¿A este? ¿Verdad que sí? Y construye una lista que va filtrándose para yo poder tener una buena experiencia en mi fiesta. Así es. Fíjate que hasta el detalle básico que no lo evaluamos nunca en nuestra vida. Ahora, cuando voy a emprender en redes de mercadeo, es la misma estructura. Yo tengo que trabajar con la persona que van a hacer que mi experiencia sea grata. Wow. Qué importante. Entonces, yo empiezo, porque eso la gente dice, es que a mí me fue muy mal en la red de mercadeo X, porque aparte fue mi mejor amiga la que me trajo. ¿A qué fue lo que te dolió? ¿Que no funcionó el negocio? ¿O que fue tu mejor amiga? Fíjate que hay una parte emocional que no tiene nada que ver con el negocio. No tiene nada que ver con el emprendimiento. Pero yo no estaba preparado. Segundo, yo quise ayudarte cuando entré al negocio. Esa es la gran excusa, ¿no? Quise ayudarte cuando entré al negocio. Pero no, no, no. Yo no lo entiendo. Así es. Bienvenido. La mayoría de las cosas de la vida usted no las entiende. Sí. No las entendemos. Así es. ¿Ok? Porque no hablamos ese lenguaje. Nadie nos educó para eso. Una vez más, si la tendencia es el emprendimiento, porque el empleo es una, es una, nosotros lo llamamos una especie en extinción, tienes que tú poder tener la disposición a enfrentar y destruir ese paradigma porque no te queda de otra. Claro, y el mundo, o sea, por lo general uno, los hábitos que tiene o la forma de vida o la que se ha criado incluso tiene un desorden, tiene una forma muy distinta a lo que significa en realidad emprender o ser tu propio jefe o ser un empresario. Hay mucha demanda, digamos, personal cuando tú vas a involucrarte en esto. Vamos a hacer una vez como hicimos lo del otro programa. Vamos a responder esta pregunta. Cuando usted se despierta en la mañana y usted es un empleado, ¿qué pasa si usted llega tarde a su trabajo? Bueno, estás poniendo, digamos, estás retrasando trabajo, pero también tu persona no está siendo alguien que es confiable o en realidad tu imagen no está quedando bien delante de tu jefe. ¿Y cuando llegas a tu jefe? Ah, el jefe te va a mirar con cara de que, bueno, ¿y qué pasó? Fíjate que si nosotros hemos crecido, por eso estamos hablando de la gente mayor de 40 años, que es la que debe este mensaje, tiene que asumirlo muy fuerte, porque no vas a poder, si tú eras un gerente mediano en cualquier empresa y eres mayor de 40 años, si dejas ese trabajo, que lo más posible es que lo vas a dejar, porque la tendencia de la nueva economía lo está exigiendo, no vas a conseguir, o vamos a decir, es muy poco probable que consigas un trabajo de la mismo nivel, con el mismo ingreso, rápido, que te permita seguir creciendo en el tiempo. En consecuencia, vas a tener que evaluar el emprendimiento. Entonces, si partimos del mismo principio de la pregunta, ahora yo no tengo un jefe que me castigue, porque necesito a alguien que sea el responsable de mi fracaso. Claro. Y si no fue mi jefe, es como dicen en el deporte, ¿no? Bueno, si ganó el equipo, fueron los jugadores. Si perdió el equipo, fue el director técnico. Porque los dueños prefieren votar al director técnico y no enfrentarse a los jugadores. Entonces, los jugadores no funcionaron, el director técnico. Ganaron, tremendo equipo. Y eso lo tiene que manejar un líder y entender que debe manejarlo y debe llevarlo así. Ahora, vamos a empezar a ser más específicos en el emprendimiento. Si hablamos de una red de mercadeo, que entiendo que es mi propio negocio, que si estoy con el equipo correcto, me van a decir, señores, tengo que construir un negocio que va a tardar dos o tres años hacerlo. Porque es que usted no construye ningún negocio, no importa en el mercado que sea, en menos de ese tiempo. Hay tiempo. Yo le digo a mi niño que tiene 15 años, porque esa es la generación de la gratificación inmediata. Su característica principal. Para él, visualizar algo que toma tiempo le cuesta mucho. Entonces, decirle, mira, vas a empezar este proyecto. Este proyecto te va a tomar un año o dos años. No puede ser, papá. No puede ser. Tiene que ser más rápido. Porque ellos consideran que tiene que haber alguna vía más rápida. Y no la hay. Y es difícil que a veces lo asumamos, porque es que no la hay. Tienes que vivir el proceso. Así es. A menos que usted pueda aprender 10 cosas bien complejas al mismo tiempo, en corto plazo, usted no puede hacerlo rápido. No, y es parte de la evolución de uno como persona. O sea, yo te digo, uno no puede pensar que en la noche o la mañana nació presidente o nació médico, que tiene la tendencia, o tiene el gusto, el deseo, o allí es su pasión. Pero para poder llegar a ese punto, tiene un proceso todo. Ahora, fíjate esto. Si yo, hay un estudio que se hizo. Bueno, no un estudio. Fue una persona que le hizo una pregunta muy importante a un muchacho joven, que él llegó a una compañía y en esa compañía, cuando él llegó, estaba entrevistando a los muchachos, a los jóvenes, ¿no? Y resulta que él viene y habla con uno de ellos, que estaba muy, como que muy caído, ¿no? Y él lo ve, se le acerca y le pregunta, mira, ¿por qué estás desmotivado? Y él le dice, no, bueno, lo que pasa es que yo tengo casi un año aquí y mi trabajo no es relevante. Yo no he logrado hacer la diferencia. Y él le dice, tienes 10 meses. ¿Cómo estás esperando hacer la diferencia en una compañía de este tamaño? Y él, el muchacho no entendía lo que le estaba diciendo. Tienes que esperar. Tienes que aprender cómo funciona esto. Tienes que ver cuál es tu posición en el equipo para que puedas proponer algo. Entonces, los jóvenes quieren instantáneo y con propósito. Por eso es que hay tanto, tanta frustración entre los jóvenes, porque sienten que llegan una compañía que no es dinámica, que no es formal, que los están dejando entrar porque son jóvenes. Ven que no pueden, tienen techo bien rápido. Claro. Entonces, se frustran porque no pueden hacer la diferencia. Fíjate qué importante. Ahora, si nosotros estamos mayores de 40 años, que son la mayoría de los que están sufriendo ahorita muchísimo la nueva economía, porque ya tenían una calidad de vida, ya tenían cierto estatus social, inclusive dentro de su propia familia. Y cada uno que pierde el empleo empieza a perder el estatus, porque no logra retomarlo. Ahora, si yo voy en el ejemplo de las redes de mercadeo, yo tengo que tener un equipo, porque la única forma de moverme más rápido es que tengo un equipo de gente que me esté ayudando, donde cada quien esté protegiendo sus intereses personales. Entonces, yo voy a poder crecer más rápido. Porque, por ejemplo, voy a tener a alguien que ya ha hecho el negocio, que ya tiene algo más de experiencia y me va a enseñar. A lo contrario, que si soy el dueño de mi propio negocio, donde todo el mundo espera que yo lo sepa todo y no lo sé todo, yo tengo que ver para arriba y no hay nadie. Y el ejemplo del Chapulín Colorado. Vas a preguntarle al Chapulín Colorado. Ves para arriba, no hay más nadie. Tú eres la cabeza. Entonces, tienes que buscar coaching externos. No estoy diciendo que coaching externo no sea bueno. No estoy diciendo que tengo que buscar ayudas externas para alguien que posiblemente su primera parte del trabajo va a ser familiarizarse con tu modelo de negocios. En cambio, si yo estoy dentro de este tipo de negocios y tengo a la gente correcta, esto es muy importante, tener a la gente correcta, porque hay gente incorrecta en todos los negocios. Una vez más, la gente sigue hablando de redes de mercadeo y a veces utiliza palabras que lo que te están demostrando es que no tienen conocimiento de lo que eso significa. Porque todo negocio que sea de gente, donde relacionamos con gente, usted tiene que tener la capacidad de poder relacionarse, entender y escuchar. Y tiene que tener la capacidad de poder ayudar. Este es un negocio de ayuda. Si usted está en un negocio donde no hay ayuda, usted va a tener muchas limitaciones. Tiene que poder ayudar y la persona que esté arriba de usted le puede ayudar. Eso te facilita el negocio. Pero adicionalmente entras con muy poca inversión. La mayoría de tu inversión es tiempo. Así es. Entonces, si tienes un producto o un servicio, dependiendo de la calidad de tu tiempo, calidad de inversión de tu tiempo. Porque no, es que yo le metí 10 horas. Sí, pero si las 10 horas fueron malas, ¿cuánto le invertiste de verdad? Claro. Entonces tengo que invertirle horas de calidad a mi trabajo con mi equipo y empezar a construir equipo. Por ejemplo, nosotros, yo hago otras cosas, pero adicionalmente mi emprendimiento de redes de mercadeo, porque el lente me dice, bueno, ¿por qué hablas de redes de mercadeo? ¿Haces tú una red de mercadeo? Por supuesto que hago una. Porque considero que si esa es la tendencia y es lo que estoy hablando, debo ser coherente. Correcto. En mi caso, o en nuestro caso, utilizamos una red que se llama Cayani, de aquí de los Estados Unidos. Ahora, ¿por qué la utilizamos? Bueno, porque nosotros hicimos una cierta evaluación. De hecho, tenemos un video también en YouTube de los seis pasos que debes utilizar para evaluar una red de mercadeo, cualquier compañía que sea. Sí. Y dentro de ese proceso, hay varios puntos importantes. Entonces ahorita a lo mejor este nos va a acabar el tiempo y no me voy a poner a enumerarlos cada uno. Pero hay tres puntos bien que son claves. Uno, es que tengas a los dueños correctos. Así es. Porque tener a los dueños correctos significa que yo estoy asociándome, porque una red de mercadeo usted se está asociando con toda su gente y con la compañía. Si esa compañía no tiene valores, no tiene principios, no te demuestra compromiso. Imagínate, estoy construyendo un negocio donde yo no sé si hay futuro. ¿Qué lógica tiene eso? Si una de las cosas de red de mercadeo que son atractivas es que tengo un negocio que me va a generar ingresos residuales en el tiempo. Y si mi compañía no está para el futuro, entonces ¿para qué estoy ahí? Número dos, que, y esto es clave, que el producto o servicio sea tendencia de consumo. Una red de mercadeo, su característica es que yo crezco para tener ingresos residuales en el futuro. Si mi producto o servicio no se puede mantener en el tiempo y los dueños no tienen visión, ¿cómo voy a tener un negocio en el futuro? Así es. Fíjate qué fuerte. Tercero, que tengas tecnología incluida. en tu negocio. Porque la administración reduce con la tecnología los costos. Y al reducir los costos aumenta tu productividad y aumenta el margen de comercialización y de ganancia. Y usted necesita tener un negocio con margen de comercialización. Hay personas que me han hablado de redes de mercadeo y los márgenes son pequeñitos, productos pequeñitos. Es que no tiene nada que ver con redes de mercadeo. El margen es tan pequeño que usted no tiene posibilidad de hacer ese negocio. Porque no va a poder invertir o reinvertir en su negocio cuando el margen es muy pequeño, a menos que sea masivo. Entonces, tiene que tener la posibilidad de saber que tengan márgenes saludables para la red. Y bueno, uno que vamos a adicionar de cuarto, que es importante que tengas al equipo correcto. Sí. Porque si usted está con el equipo incorrecto, si usted se siente incómodo, si usted siente que no le están enseñando, si usted siente que no está aprendiendo nada, aunque al principio su negocio no esté creciendo, cosa que significa que hay una armonía y que no se ha dado. Pero usted está aprendiendo, aproveche. Porque ir a una universidad a aprender por tres años le cuesta un pocotón de plata, sobre todo aquí en los Estados Unidos. Así es. En una red de mercadeos, si estás en la correcta y te juntas con las personas correctas y aprendes y escuchas, vas a estar aprendiendo en la mayoría de los casos gratis. Así es. Y lo peor que va a pasar es que construyas un negocio que medianamente te dé calidad de vida, pero que si lo haces de manera correcta, puedes cambiar la vida, no solamente la tuya, sino del entorno con muy poca inversión. Ah, que es difícil. Ah, que muchas veces no es fácil. Por supuesto, porque tú no estás entrenado para eso. Nadie te está ayudando y es tu propio negocio. Entonces, véanlo como es una oportunidad de negocio con tendencia. El año pasado, las redes de mercadeos movilizaron más de 200 billones de dólares. ¿Ustedes creen que eso va a reducir? Por supuesto que no. Solo en los Estados Unidos hay más de 2.000 compañías registradas como redes de mercadeos. Eso no va a bajar. Usted utiliza programas de afiliaciones por internet. Esos son redes de un solo nivel. Así es. Todo va hacia allá porque necesitamos tener un... Bueno, yo traje al amigo tal, ¿me das un cupón? Así es. Redes. Estoy generando un ingreso adicional porque te traje a la persona que yo conocía. Bueno, de hecho es que hasta incluso el Uber o cualquier otro de los servicios también te dice, mira, te mandamos y te damos 25, 5, 15, lo que sea, te dan de dinero porque tú invites a otra persona a ser parte de esa red. Y no solo el driver, no solo el que va manejando, también a la gente que lo use. Así es. Porque tengo que utilizar tu propia red. Yo tengo ahora el acceso, y fíjate, esto es importantísimo, el acceso a la red de personas que ya creen en Claudia. Así es como cambia el negocio. A partir de gente enseñando a gente a hacer su negocio de manera correcta. Una definición del capitalismo solidario que es la base de las redes de mercado dice, gente ayudando a gente a ayudarse a sí misma. Y la esencia es que cada vez que yo ayude a más personas y a esas personas les vaya bien, a mí me va bien. Así es. Bueno, con ese pensamiento y por supuesto con esta frase que Edgardo ha dicho, ese es el deseo de Bienestar Único. Quiere que usted esté bien y que sea una persona exitosa y que sea una persona de un bienestar, que su vida entera, cada área de su vida tenga esa posibilidad. Bueno, los bendecimos y los esperamos el próximo martes a las 9 de la noche por OBM Radio en Bienestar Único. Muchas gracias, Edgardo. Gracias a ti. Gracias.